Las polémicas en torno a la construcción del sistema de transporte del área metropolitana de San Salvador si trams continúan, esta vez se reaviva la disputa entre el alcalde de San Salvador y el FMLN, luego que el partido de izquierda introdujera en la asamblea legislativa una propuesta para pasar por encima de la comuna capitalina y obtener los permisos de construcción de dos estaciones en los parques Centenario e Infantil, por otro lado se encuentra la decisión de eliminar todas las pasarelas ubicadas en el recorrido del nuevo sistema, esto bajo el argumento que se encontrarán subutilizadas, de hacerse efectiva esta norma la única que quedaría en pie sería la ubicada en el Instituto Itexal. Por último se encuentran las molestias causadas a miles de conductores que a diario transitan por las zonas de construcción, quienes se han visto afectados por el intenso congestionamiento que causan las obras como la demolición del paso a desnivel que conectaba al bulevar del ejército y al bulevar Arturo Castellanos. Para El Salvador.com, Marvin Romero.